Se va de ti, mi cuerpo, gota a gota. Se va mi cara, en un olor sordo. Se van mis manos, en un asobio suelto. Se van mis pies, en un tiempo de polvo. Se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz, que te hacía campana, cerrada todo cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos, que se devanaban en lanzaderas delante de tus ojos. Y se te va la mirada, te entrega. Me voy de ti, con tus mismos alientos. Me voy de ti, con vigilia y con sueño. Y en tu recuerdo más fiel, ya me vuelvo. Y en tu memoria, me vuelvo como esos, que no nacieron ni en llanos ni en solos. Sangre sería y me iría en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese, y sería quemada en marchas tuyas que ya nunca más oigo. Y en tu pasión, que returba en la noche como demencia de más solos. Y en tu pasión, que returba en la noche como demencia de más solos. Se nos va todo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!